Tiene más intenciones que seguir, el pie está de esta copa, que no está tan buena. Quiero ser el único que es tu alma que es tuya. Quiero ser el único que es tu alma que es tuya. Quiero ser el único que es tu alma que es tuya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero ser esta vida. La forma contigo, el miedo es sentir. El miedo es sentir. Y aquí mientras estén, tu herói no quiero seguir así Quiero salir de palma, atravesar el viento sin los puestos Quiero que por el tiempo que seguimos Tú vas a llevar por la vida, porque me queda esta vida A mí me gusta el producto así se estaría con el ciclo Quiero saber en tu mundo que te muerda la voz Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sé, porque sé, porque sé, porque en esta vida no creo que tú estás mal sin ti, enteros sin ti Porque sé, porque sé, porque sé, porque sé Porque mi horas estén, tu herói no quiero seguir así Seguir así, si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!